¡Loco! ¿Qué pasa esto? Sí, pero... ¿Pero una pelea o qué? No, yo estaba dormido y me desperté y me estaba borcando Esta no es Mariana, yo la conozco Y ella jamás sería capaz de lastimarme a mí Algo malo le está pasando y tenemos que ayudarla ya No, no reacciona Mariana Mariana, ¿te sientes bien? Mariana ¿Por qué marcaste? Mariana All my friends are toxic All ambition is so rude And always negative I need new friends But it's not that quick and easy Oh, I'm drowning I'm better off all by myself Though I'm feeling kinda empty Without somebody else So I hear you crying out for help But you never